A juicio de Lotario, era impertinente poner a prueba a Camila si ya la consideraba una joven retirada, honesta, desinteresada y prudente. Es que, a diferencia de los santos y los valerosos soldados, Anselmo quería emprender una misión que no le daría ninguna gloria, honra o provecho, sino solo vergüenza. Cita un poema, Las lágrimas de San Pedro, para subrayar el ejemplo de la vergüenza que sentía el apóstol y la obligación cristiana de comportarse bien aun cuando no hay testigos. A ver, ¿de qué tenía vergüenza Pedro específicamente? Ah sí, de haber negado a Cristo tres veces, y quizás de haberle cortado la oreja a un esclavo. Volviendo a Lotario, incluso trae el ejemplo de la prudente decisión de Reinaldo de Montalbán que, según Ariosto, optó por no participar en la prueba de la fidelidad de su mujer. ¿Por qué le gustaba tanto ese héroe caballeresco a Don Quijote al principio de la novela? Ciertamente no por su discreción amorosa. Luego, Lotario arguye con una ráfaga de comparaciones, la mujer honesta es un diamante, un armiño, un espejo y un jardín. En esos casos hay que apreciar el objeto ideal porque las consecuencias de probarlo solo serán malas. Termina esa fase de su argumento citando versos de una comedia en los cuales un viejo le aconseja a su amigo encerrar a su hija porque, si hay danaes en el mundo, hay pluvias de oro también. Todavía Lotario le opone más argumentos a Anselmo porque todo lo requiere el laberinto donde te has entrado. El laberinto de nuevo. Reclama más respeto por parte de su amigo y dice que Anselmo también debería tener más autoestima porque la sociedad le juzgaría si tuviera una mujer mala. Luego llega al argumento religioso final citando la creación de Eva a través de la costilla de Adán y refiriéndose al matrimonio como milagroso sacramento que hace que dos diferentes personas sean una misma carne. Eco de la princesa de Micomicona. Añade que aunque tienen dos almas, no tienen más de una voluntad. Notemos cómo Cervantes hace que la lógica de la tercera sentencia común de Euclides invada el raciocinio teológico, pues siendo la misma carne, si el esposo le trae deshonra a su mujer, se deshonra a sí mismo. El marido es participante de la deshonra de la mujer por ser una misma cosa con ella. Lotario reitera que Anselmo tiene una impertinente curiosidad y concluye de manera al parecer contundente. Bien puedes buscar otro instrumento de tu deshonra y desmentura, que yo no pienso serlo. Entonces Anselmo admite que tiene una enfermedad, pero le vuelve a implorar al otario que le ayude y éste finalmente acepta, pero con la idea de fingir todo. Sorprendente, mucha argumentación echada por el suelo, ¿no? En fin, Anselmo abastece a su amigo con dinero y joyas para emprender la seducción y finge la necesidad o necedad de su ausencia para dejarlo solo con Camila. Dado que las cosas se van a complicar, hay algo ya irónico en la complicidad del amigo del marido. A todo se ofreció Lotario, bien con diferente intención que Anselmo pensaba. Notemos también la terminología del esgrima, la retórica militar y el apóstrofe al lector que Cervantes utiliza para describir una situación opuesta a la que anticipaba el seductor. Viose el otario puesto en la estacada que su amigo deseaba y con el enemigo delante que pudiera vencer con sola su hermosura a un escuadrón de caballeros armados. Mirad si era razón que le temiera Lotario. Pero Lotario no hizo nada. Lo que hizo fue poner el codo sobre el brazo de la silla y la mano abierta en la mejilla. Miente a su amigo diciéndole que está intentando seducir a Camila, así como lo haría el ángel de luz, siéndolo él de tinieblas y poniéndole delante apariencias buenas, mientras que en realidad pasa con ella todo el tiempo sin dirigirle la palabra. Cuando Lotario le reporta que Camila resiste sus conquistas, Anselmo redobla la apuesta dándole cuatro mil escudos de oro para que compre joyas con que cebarla. Quisiera hacer una pausa aquí para notar que en términos financieros esos cuatro mil escudos son equivalentes a 160 años del salario de Sancho. Evidentemente nuestros personajes florentinos son de la aristocracia más tradicional. Bien, un día Anselmo se encierra en un aposento mirando por los agujeros de la cerradura. Se entera de que todo ha sido ficción y mentira y confronta a su amigo. Aquí tenemos todo un párrafo de apóstrofe del narrador, esta vez dirigido a Anselmo mismo. Desdichado y mal advertido de ti, Anselmo. Es ominoso y termina con un poema indicando que se le va a negar al protagonista lo que busca. Lotario se rinde y le dice a su amigo que lo intentará otra vez. Anselmo logra ausentarse y esta vez, con las nuevas insistencias de su amigo y la curiosa ausencia de la criada Leonela, Lotario tenía el lugar de contemplar parte por parte todos los extremos de bondad y de hermosura que Camila tenía bastantes a enamorar una estatua de mármol no que un corazón de carne. Aunque quiere ser buen cristiano y fiel a su amigo, y ya podemos dudar si el narrador es del todo fidedigno, al final la hermosura y la bondad de Camila dieron con la lealtad de Lotario en tierra, y éste empieza a expresarle su amor a la esposa de su amigo. Camila dieron con la lealtad de Lotario en tierra, y éste empieza a expresarle en tierra, y éste empieza a expresarle en tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.